¿Qué te dijeron tus padres y tu familia cuando dijiste quiero estudiar estudios semíticos islámicos? Y si nos morimos, ¿de qué va a vivir tu hermano? ¿En serio te dijeron eso? No es coño. Joder, es durísimo esto. Es durísimo. Pero por lo que veo tampoco te lo tomaste muy en serio. Bueno, hubo que regatar un poco. Mis padres pues tenían asumido que ibas a arqueología, entonces pues se dedicaron a tener más hijos a ver si alguno salía listo. ¿Ha habido suerte? Ha habido suerte con la última. Las carreras de humanidades, no sé en cuánto está arqueología, pero tienen una tasa de desempleo muy grande. ¿Lo tuvisteis en cuenta a la hora de elegir la carrera? Veníamos de humanidades, entonces todo tenía tasa de desempleo. Desempleo hay en todas las carreras y realmente me parece una mala opción escoger una carrera que no te va a gustar y que no vas a ser motivado simplemente porque pueda tener más o menos empleos. Las carreras de humanidades, y muy concreto historia, está en el ranking de las que menos tasa de empleo tienen. Creo que está en torno al 50%, que es muy heavy, porque significa que uno de cada dos tiene que currar de otra cosa. Si fuera vuestro caso, ¿qué es lo que haríais? Tampoco me lo planteé ahora mismo. Mis padres me dijeron, tú estudia lo que quieras que después acabarás de funcionaria y ya está. ¡Oh, qué bonito! Es como el cielo al que llegar es el funcionariado. También nos lo dijo un profesor, en plan, de aquí vais a acabar todos de funcionarios. Yo quería estudiar lo que me gustaba y luego ya me buscaré la vida. Si puede ser en España, pues en España y si no, luego me iré. En el caso más extremo tendría que emigrar. O sea, hay que irse, porque es que aquí las artes no se valoran. ¿Y qué haces? Emigrar. O sea, ya directamente para afuera. Sí, si es posible, sí. Lo peor que puede pasar es que acabes dedicándote al marketing, a una revista o algo así. Que le digas a un periódico que lo peor que puede pasar es que te dediques a una revista es chunguísimo. Me voy a poner a llorar aquí mismo, ¿eh? Cuando la gente estudia Humanidades, una de las posibles salidas de después es o quedarse investigando o seguir formando si hacer un máster o un doctorado para luego dar clase. Quería preguntarte si después del caso máster de casado y la tesis de Pedro Sánchez, si crees que esta vía se ha quedado un poco tocadita. Depende de la universidad, pero Rijuan Carlos. Tampoco creo que estuviese muy valorado, tampoco, antes. Ya que comentas eso, ¿crees que hay mucha titulitis en España? Como si fueran cromos o pokémons. Sí, o sea, es que en el fondo si no tienes un título en España no eres nadie. Voy a leerte un tuit que tiene que ver sobre estas carreras de Humanidades y que no me he aprendido porque es muy largo. A ver qué opinas, ¿vale? Vale. Hay chicos, las Humanidades son despreciadas no porque sean fáciles, sino porque no son funcionales al capitalismo. Es más, hay Humanidades que como sí logran capitalizarse, dejan de ser despreciadas, como la psicología o el derecho. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las Humanidades no son productivas, las Humanidades no curan el cáncer, las Humanidades no generan enormes industrias, ni te dan muchos beneficios. De hecho, las Humanidades muchas veces van contra el sistema. Y eso hace que muchas veces no solo no sean útiles, sino que sean muy incómodas al sistema. Eso se remonta ya a mucho anterior desde bachillerato. O sea, desde que íbamos a bachillerato, cuando eliges ciencias o cuando eliges letras, se supone que los de letras son los tontos y los de ciencias son los listos. Creo que eso es un problema de España en general. Lo que más prestigio tiene es lo que más sirve a la sociedad, en verdad, un médico, un ingeniero, pero una carrera de Humanidades, muchos de ciencias te dicen, pero eso para qué sirve, eso no sirve para nada. ¿Y qué le responderías a la gente que dice, eso para qué sirve? Leo un poco.